¿Cómo están amigos? Bienvenidos a este nuevo vlog directamente desde Londres. Como podrán ver, estoy aquí en diferentes partes, mágicamente, enseñándoles esta maravilla británica. Entonces, ¿están listos para estar con nosotros durante nuestra aventura londinense? Sí, pues, ¡vámonos! ¡Vámonos! Pues, llegando al hotel, al cuarto, después de 19 horas, 19 y media horas salimos de la casa. La verdad no le hace sentido, y más cuando llegamos a un lugar así tan padre, está chido. Ya lo vamos a comer, se va a acabar. Tengo que decir algo, no estoy predispuesto para subir kilos. Pero soy realista. Entonces, por lo tanto, para el show que tengo en Pirapuato, ya le bajé, más bien, abrí un poco mi traje de charro para que estén tranquilos. Este es el primer día en Londres entero, porque ayer estuvimos, pero no todo el día. Hoy me desperté a las 5 y media de la mañana, porque, ¡ujú, jet lag! Eso no importa ahorita. Lo que importa es que aquí estamos en el hotel. Ahorita vamos a ir a hacer un tour de la ciudad. Me voy a comprar algo para taparme mi cuello, porque tengo que cantar y hace mucho film. Vamos a meternos a la torre de Londres, con esta ridiculez de mi ropa. Vamos a entrarle duro a ver la corona, a ver si me puedo robar algo. Tengo frío. Salirme de pobre, vámonos. A lo mejor me van a ver muy ignorante y quizás estoy diciendo una mensada, pero las joyas de la corona parece que venían en una caja de Rice Krispies. Como que te metiste a Swarovski, no que Swarovski, ni siquiera. Como que te metiste a una tienda de esas de Disneylandia, donde te venden las joyas del chango ese de la selva. Oh, bye. Haz de cuenta. Muy contento de estar aquí en The Tower of London, pero no me quita la manera de pensar que ya cada vez más los museos están 100% obsoletos. Más en este tercer milenio y con la conectividad que hay, con la realidad virtual, realidad aumentada. O sea, te ponen unas tarugaditas de plástico pintadas todas chafas, con unos cuadritos como si fueran de un kinder de, no sé. Cuando estás en el freaking Tower of London, no es posible que abajo tengas una super exhibición de armaduras de verdad, de gente que sí las usó, y luego te salgas a ver rifles de plástico. No, no está chido. No me laten los museos, me laten los lugares históricos. Los museos ya se tienen que modernizar 100%. Está buenísimo, por ejemplo. Es de estatua más antigua de un caballista, en todos los Inglaterra. Este tipo de cosas vale la pena en los museos, cuando te ponen cosas que son únicas. Cuando te ponen réplicas de la réplica, como las joyas de la corona, por el amor de Dios. No, no está padre. No tengo tres años, ¿ok? Gracias. Hasta ahorita Londres va muy padre, pero vamos a darle más tiempo. Vamos a darle más tiempo. Evidentemente no conozco nada todavía, pero el poquito que conozco, no me ha impresionado tanto. Vamos a ver ahora una bolsita por el río, ¿verdad? Que creo que eso va a ser impresionante. Seguramente ese güey trae algún tipo de virus o algo que nos va a proteger. Espérame tantito. Vamos a ir al Big Ben, que está más grandote Ben que el Big. Y ya, y vamos a comer riquísima sangre, este, buenísimo. No saben qué tristeza me da irme del lugar, ¿eh? Estoy verdaderamente triste. Me encantaría quedarme unas seis horas más aquí. Chin, vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Más rápido que hay un hablador que un cojo. Pero bueno, siempre les dije que no había visto todo. Ahora les digo lo contrario completamente. Esto es Windsor Castle. Y este pueblo es precisamente lo que me había siempre imaginado que era Inglaterra. Cuando vuelva a Inglaterra que sí voy a venir, nada más acuérdeme de no ir a Londres y voy a todos alrededores. ¡Wow! No manches Inglaterra. ¡Qué cosa tan impresionante! ¿Entiendes realmente qué onda con Inglaterra y su monarquía? Podrás estar de acuerdo o no con que todavía en el siglo XXI haya monarcas, pero entiendes la historia que traen, por qué siguen respetando. Porque son cientos de generaciones de gente que ha hecho de todo. Ha habido gente muy buena que ha ayudado muchísimo. Hay otros hijos de la mañana, obviamente, pero a fin de cuentas que una monarquía haya hecho, pero que haya hecho que la raza humana desarrolle su arte a tan altos niveles, ya con ese simple hecho, ¡Wow! ¡Wow! Y todo el rollo de cómo se defendían de sus enemigos y el por qué de los castillos y cómo estaban y todo este asunto, va más allá de la riqueza. Es parte de la historia. Sí, definitivamente, Londres sigue teniendo mi misma opinión, pero les digo algo, tengo que regresar a Inglaterra, por supuesto, y no toco Londres, es más, si puedo llegar en otro aeropuerto lo haré, pero tengo que conocer más de la campiña inglesa. Tengo que venir a vivir un rato aquí. Me encantó, la verdad, mi corazón está contento y me da gusto haber podido traer a mi familia aquí y ojalá que también ellos lo hayan disfrutado. ¡Gracias! ¡Gracias! I'm not worthy, I'm not worthy. Perdónenme, por favor, discúlpenme por lo que había dicho anteriormente. Soy un verdadero convencido ya de que esto es una alucina. La verdad es algo increíble, como que la cabeza no te da para entender tanto lujo, tanto dinero, tanta excentricidad. O sea, y de familia en familia en familia en familia en familia. O sea, no se trataba de que fueras bueno para hacer algo, lo heredabas. Último día turístico en Londres, pero no el último de mi vida porque definitivamente voy a regresar. Acuérdense que les había dicho que más rápido cae un abrador que un cojo, bueno, pues yo también voy a caer más rápido. Que realmente lo que quería ver de Inglaterra lo estamos viendo ahora. Los castillos, la historia, todas estas diferentes formas de vivir que los ingleses tenían y adaptados a la realidad de esos tiempos. Todo el mundo se quería fregar a todo el mundo, todo el mundo quería invadir a todo el mundo, entonces tenían que defenderse de una manera perrísima. Y los mendigos reyes eran buenos para darle vuelo a la hilacha con las viejas, déjame decirte. Y las chavas, qué hijas de la mañana, porque también, o sea, de textura tango, o sea, necesitamos a dos personas para bailar, ¿verdad? O sea, no nomás el rey era muy acá cachondón, obviamente había cientos y cientos de chavas que querían lo suyito con los reyes. Impresionante. Había un güey aquí que tenía 25 hijos de diferentes chavas, menos de su esposa. O sea, ¡guau! Ahorita si yo hiciera algo así, ¿cómo creen que me fuera en la vida? Pero para empezar, no creo que 25 chavas quisieran tener mis hijos. Aún así, no hay chaparra que no sea igualada. O sea, mi esposa, no quiero decirles lo que me haría. Luego no estamos así. ¡Vámonos! 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 Pues muchísimas gracias por acompañarnos. en esta ocasión un blog cortito pero sustancioso y bueno pues mándenos sus comentarios compartan este blog si les gusta y mándenos sugerencias también que les gustaría ver ok con mucho gusto vamos a estar leyendo y atendiendo algunas de sus sugerencias no todas obviamente porque no todos me laten pero las que si con mucho gusto saludos a todos muchas gracias por acompañarnos de nueva cuenta nos vemos el próximo jueves y el domingo en facebook vámonos a a a a a a a a